Alrededor de las 6 de la mañana de jueves se presentó un incendio en un local comercial del municipio de Codazzi, donde se registraron cuantiosas pérdidas materiales. Al parecer, un cortocircuito generó la conflagración que consumió gran parte de los productos de papelería que ofrecía el establecimiento, ubicado en la calle 15 con número 2226 del barrio San José. Hubo pérdida de un abanico, 20 de variedades como desechables, papelerías, dos stands, útiles escolares, sillas, pitillos, servilletas, informó Juan Villalobos, capitán del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Codazzi. Explicó además que para evitar similares tipos de emergencia en el casco urbano y rural han realizado capacitaciones.